La Fundación SCP es una organización con el objetivo de contener y estudiar individuos, entidades, lugares, objetos y fenómenos anómalos que desafían la ley natural. Si no se contuvieran, los SCP representarían una amenaza para los humanos o al menos, para el sentido de la realidad y la normalidad de la humanidad. La Fundación SCP mantiene en secreto la existencia de los objetos SCP para evitar un pánico masivo y permitir que la civilización humana funcione normalmente. Cuando un SCP es descubierto, la Fundación SCP despliega agentes para recolectar y transportar el SCP a una instalación de la Fundación, o para contenerlo en la ubicación del descubrimiento si transportarlo no es posible. Una vez que los SCP son contenidos, son estudiados por científicos de la Fundación. Si estás viendo esta cinta, es porque eres un sujeto de clase D, en caso contrario, por favor retire la cinta inmediatamente, y contacte con personal de clase C o superior. Tu trabajo como personal de clase D será el de interactuar con los SCP y que se te ordenen. Es primordial que sigas las instrucciones del personal superior para evitar posibles accidentes. La Fundación SCP mantiene documentación sobre todos los SCP bajo su custodia. Esta puede incluir informes y archivos relacionados. Estos documentos describen a los SCP e incluyen instrucciones para mantener los contenidos de manera segura. La sigla significa procedimientos especiales de contención, además de hacer referencia al lema Seguridad, Contención y Protección.